Te explico por qué muchas personas están colocando el aguacate dentro de una jarra. Cuando descubrí esto me apresuré a hacerlo y estoy seguro de que usted también lo hará. Apuesto que nunca has usado el aguacate de esta manera. Este es un secreto transmitido de generación en generación que ha ayudado a muchas personas en todo el mundo. Así que mira hasta el final. Estoy segura de que te sorprenderás. Vamos a necesitar un aguacate. Da igual que esté maduro o verde, porque lo que necesitaremos es el hueso o la semilla del aguacate. Vamos a cortar nuestro aguacate por la mitad. Retiramos el hueso del aguacate y le vas a retirar la cáscara muy bien. Para mí sería un honor saber de dónde nos ve para enviarte un saludo para ti en el próximo consejo. A continuación con la ayuda de un rallador o guayo, vamos a rallar el hueso del aguacate. De esta manera como lo estoy haciendo, aunque parezca de corteza dura, es muy fácil verás que es muy suave. Estoy segura de que no tienes idea de por qué estamos haciendo esto, pero más adelante verás lo que puedes lograr. Puedes observar que el color de nuestra semilla de aguacate va cambiando a medida que vayamos rallando. El color se torna más intenso. Esto es normal. Reservamos para más tarde. También necesitaremos una botella con dos litros de agua. Es muy importante que el agua que se utilice sea filtrada. Vamos a tomar el hueso que rallamos y lo depositaremos dentro de la jarra con agua. Seguro te estás preguntando para qué sirve esto. Amigos, si sufren de problemas renales o conocen a alguien que lo hace, puede ser también infección urinaria. Este remedio casero puede ser de gran ayuda. También es diurético y funciona para prevenir cualquier enfermedad renal. Si tomas este líquido diario reducirá la hinchazón, así que además de cuidar tus riñones, también adelgazarás y eso es maravilloso. Después de terminar de colocar el hueso del aguacate rallado, simplemente rellena el recipiente con abundante agua filtrada o conocida en algunos países como agua purificada. Ahora vas a remover un poco para que la ralladura del aguacate suelte sus múltiples beneficios en el agua. Debes dejar reposar por lo menos cinco horas, pero lo ideal es que la consumas al otro día. De esta manera, el agua ya tendrá todos los nutrientes necesarios para aliviar y prevenir la infección urinaria, desinflamar y limpiar los riñones. Puedes tomar este líquido dos veces al día, media taza por la mañana y media taza por la noche. Espero que este consejo te haya sido de provecho. Cuéntame qué te ha parecido y si sabías que el hueso del aguacate tenía estas propiedades. Si has visto este consejo hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestro consejo, así que escribe aquí debajo tu país o ciudad para poder enviarte un saludo en el próximo consejo. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo. Hoy saludamos a Ligia Rodríguez desde Venezuela, Judith Moren desde República Dominicana, Juana Lemes desde Cuba, Alejandrina Salazar desde Panamá, Jeremia Benítez desde México, Vilma Reyes desde Cuba y Griselda Albano desde Uruguay. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre preferir los consejos de recetas con sabor.